Con mucho esfuerzo, otra obra más que terminamos en nuestra trayectoria de nuestros 17 años que estamos en el club, 14 que llevo como presidente y un esfuerzo más acumulado de toda la comisión directiva, como vos sabés aquí está todo un equipo trabajando, no solo Expósito y además con Marcatilli, Claudio Literio y Galitos D'Angelo que es un equipo formidable que gracias a Dios podemos seguir trabajando. El club económicamente está bien y financieramente, pero esto lo hemos hecho más para más adelante porque a lo mejor otras comisiones cuando nosotros no estemos no podrán dedicarle el tiempo que nosotros le quitamos a nuestra familia y estamos en el club y a lo mejor se puede manejar de otra forma pero a lo mejor requiere de otra clase de administración y esto va a ser un recurso genuino que van a tener para poder llevar su arca a un buen ingreso. Sí, Norberto, y bien vale decir que esta dirigencia que estás nombrando y viendo los espacios físicos del club, tratan de aprovecharlo para generar como decías vos, recursos genuinos. Porque este era un espacio que prácticamente no se usaba mucho. Ha quedado muy lindo, genera recursos genuinos y además descomprime el gimnasio que va a tener muchas más horas de uso. Exactamente, vos lo dijiste bien porque el gimnasio ha crecido mucho la disciplina, está handball, está hockey, está vole que sigue creciendo, está tacuondo. Bueno, ahora vamos a tener también yoga y así está el club creciendo en toda su disciplina y necesitamos esto para descomprimirlo porque era un espacio que teníamos 8 meses parado y lo usamos 2 o 3 meses el tiempo de verano. Y bueno, pensamos hacer otras obras también que después te las vamos a decir dentro de un tiempito para poder seguir creciendo. Norberto, ¿qué características tiene esta estructura en cuanto a lo que es el piso? Bueno, aquí hubo que sacar toda la arena, por supuesto, y hacer un contrapiso que son 20 por 25 metros, 26 metros de largo, hacer una compactación, después césped sintético, 7 toneladas de arena y 1.500 kilos de caucho. Esa fue una empresa sintética de Buenos Aires y después el tejido pirometral que lo cubre, que es la red, que también fue comprado a otra empresa, fue una importante cifra de 150.000 pesos aproximadamente, recursos genuinos del club, pero que esto creo que va a dar sus buenos ingresos una vez que esto está inaugurado que va a ser a partir de mañana sábado 25. Norberto, a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser así porque esto motiva, esto entusiasman, porque además acá al lado está la cantina, porque el club ofrece muy lindos vestuarios, todas las comodidades. O sea, que a partir ya de este momento, todos los que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer para alquilar la cancha? ¿Cuáles son los horarios de funcionamiento y a dónde se deben dirigir? Bueno, el horario va a ser en secretaría, que es de 8 a 20 horas en secretaría, y después te aportaría hasta las 12 de la noche. Y hemos puesto un horario de 9 de la mañana a esas 24 horas. A eso es que hay bastante horario de capacidad como para venir a jugar al fútbol. El precio es 200 pesos con día y con luz eléctrica de noche, como estamos en estos momentos, 240. Bien, y también te quería preguntar lo siguiente, en cuanto a la relación de aquel que quiera venir a alquilar, si tiene que ser socio del club o no, o por ahora está abierto a todos y después se irá limitando. Por ahora está abierto a todos para darle una buena disposición y acreditación a la institución. Y después, como siempre, tenemos reglamentos de la institución y nuestro estatuto que limitan según su comportamiento. Así que eso, como siempre y en todo se maneja el club, va a estar controlado. El hecho de alquilar la cancha para venir a disputar, a pasar un lindo rato jugando al fútbol 5, Norberto, implica que aquel que alquile tiene acceso libre a todas las instalaciones del club, me refiero, vestuario, cantina. Vestuario, cantina, parrillero. Bueno, excepto el quincho que está separado de la institución, que eso tiene que abonar otra entrada y que no es no socio. El socio tiene todo gratuito acá en el club, hasta la pileta del verano. Bien, para cerrar, esto ya está en marcha, tiene que empezar a rodar la pelota nada más, hace la invitación. Bueno, nuevamente le hablo a todos los socios y público en general que se acerquen a nuestra institución, que de 8 a 24 horas de la noche el club está abierto tanto en secretaría como en portería y pueden llegarse a reservar turnos que ya empezaron a hacerlo para poder practicar el fútbol. Gracias.